Música ¿Cómo te atreves a ignorar mis sentimientos? No cabe duda que tu vida está repleta de egoísmo y de mentiras Y ahora resulta que de mi no quieres nada Conmigo guárdate el discurso Escucha bien lo que digo y mírame a la cara Pues ahora voy a decir lo que pienso de ti Eres el ver lo que te lleva al infierno que yo no merezco Egoísta Vienes a burlarte de mi amor y me lastimas Colecciona sueños en tus manos para poco a poco destrozarlos Egoísta Vas por el camino equivocado Y en el mundo que disfrutas tanto Solamente existes tú Egoísta Música 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 Ahora resulta Que de mi no quieres nada Conmigo guárdate el discurso Música Escucha bien lo que digo y mírame a la cara Música Pues ahora voy a decir lo que pienso de ti Música Eres el ver lo que me lleva al infierno que yo no merezco Música Egoísta Música 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 Música